En un ratito volvemos allí, pero me quiero ir a Pinamar, allí está Miguel Repp, el autor de Messi, nacido extraterrestre, un enorme dibujante, un enorme humorista, tan transversal. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nacho, bueno, te saluda, gracias por darnos este ratito de tu tiempo. Y yo, perdoname, yo vamos a hablar de Messi, pero dame bien cinco segundos para hablar de la turca, porque ese dibujo, yo sé que te molé. Puede ser que sea otro momento, vamos a hablar de Messi, pero joven argentino, me expresé mal, no debía haber hablado de la turca, sino de joven argentino y el universo de joven argentino. Nacho, ¿sabés que el joven argentino salía cuando Messi todavía no había nacido? Es más, en el 86, la mamá de Messi recién se estaba embarazando. Mira, nació en el 87, Leo, así que estaba saliendo justo la turca y el negro, el joven argentino. Podrían haber sido la turca y el negro, y con esto no te quiero avejentar, podrían haber sido los padres de Messi. Claro, totalmente, sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, con esto me refería a que te he consumido muchísimo tiempo, tus dibujos, tu humor. Recuerdo también cuando salías con tu hermano en taxi y recorrías en espiral todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires para escribir después esas viñetas, no sé si viñetas o historietas que escribías en página, en donde también con tu humor ibas poniendo lo que era Mataderos, lo que era Parque Chas, lo que era Villacrespo. Digo, por eso, te he consumido muchísimo y bueno, dejo soltar mi parte de Cholula antes de hablar del libro de Messi. Bueno, Nacho, ese laburo fue un laburo durante un año sobre todos los barrios de Buenos Aires, los 48 barrios. Yo usaba a mi viejo, a mis hermanos, a mis amigos, todo para recorrer esos barrios, porque yo no sé manejar, entonces me tenían que llevar. Claro. Y tenía que tomar apuntes desde abajo porque no había Google Earth. Claro, no existía, no existía. No existía, entonces había que ir con una, había que ir a sacar documentación en cada lugar, ¿viste? Claro. Así, pero esto ya pasó, ahora estoy con Messi. Totalmente. Entonces, nos venimos para acá ahora, entonces nos venimos para acá y hablábamos más temprano de, no sé si es parte de la trilogía, ¿no? De Evita nacida para molestar, Maradona nacido para molestar y Messi, yo esto no es que, mirá, sé, leí algunas notas, tú ya nos decías, y mirá, Messi tiene, casi no tiene recovecos de decir salgo a molestar al poder. Puede molestar a alguno que, deportivamente, decir, este es mejor que yo, pero en términos generales siempre Messi es una persona que nunca entró en conflicto con nadie, siempre desde lo deportivo, sí, superior a sus rivales, pero que siempre se mostró como hasta cercano, ¿no? A todos aquellos que se le acercan. Sí, Evita nacida para molestar, Diego nacido para molestar y cuando llegó el momento de Messi, no le podía poner nacido para molestar. Realmente el tipo solamente molesta en los 90 minutos al rival, pero en el minuto 91 vienen los rivales y le piden la camiseta, así que ese es el, no hay parangón con los otros dos personajes, es un nacido para mí extraterrestre, este pibe nació para triunfar, para agradar desde los niños hasta los viejos, es un tipo realmente extraterrestre, pero extraterrestre no solo de la tierra planeta, digamos, el planeta tierra, sino también de nuestra tierra argentina. Claro, sí, ahí, cuando te fuiste a refugiar en el humor, que se me entienda bien, refugiar en el humor, que es también parte de tu trabajo, tu arte, ¿por dónde lo encaraste entonces a Messi? Sí, porque lógicamente tu ironía también es parte de tu humor, es parte de lo que encontramos en vos como artista. ¿En este lado por dónde lo corriste? Mi mirada es siempre humorística, yo dibujo, siempre mi mirada se tuerce hacia el humor, yo no soy un dibujante expresionista para el lado del realismo, como siempre estoy laburando con el humor, con el aspecto paradojal de la vida, y yo te diría que cuando me puse a investigar la vida del pibe, porque uno tiene un Messi preconcebido, porque es el que has visto, has visto su paso por el Barcelona, por la selección argentina, con sus idas y vueltas, porque en la selección no siempre les fue bien, bien, mi construcción es a partir de la infancia, yo miro siempre la infancia de esta gente, y a partir de ahí construyo el Messi, que de alguna manera sigue siendo el pibe, es una pulga que tiene 36 años, que salió campeón del mundo en los 35, pero es la consecuencia de ese pibito que fue, esa pulga que fue, que tenía mucho carisma Ángel, y que ya era el mejor jugador de todas las canchas que pisó, desde niño, desde el club abanderado Grandoli, que es ahí en Rosario, el tipo siempre fue el mejor, desde que pisó, desde que la abuela Celia lo llevó a esa canchita, el tipo, a pesar de su estatura, siempre fue el mejor, después pasó por un poquito por Newell, después pasó por la Masía, donde pudo hacer el tratamiento médico, y después triunfó en todo, en todo, en todo, lo del Barcelona, y recién a partir de la Copa América, empezó a triunfar con nuestra selección, y ahí es donde nos ganó, este libro es hijo de Qatar 2022, y esa final que, digamos, quiso sucumbir a los franceses en el último penal de Montiel, pero si no, no hubiera habido libro para mí, hubiera habido, bueno, un héroe, otro gran jugador, pero para mí, este libro es causa de la celebración que a todos nos tuvo absolutamente cautivos a partir de aquel diciembre del 2022, ese es que celebramos, a partir, claro, ya de la Copa América, de la arenga de la Copa América en plena pandemia en el Maracaná, ahí empieza a construirse otro Messi, ¿no? Y ese es el Messi al cual yo le rindo tributo. Bueno, soy humorista, pero estoy absolutamente a los pies, es muy distinto a los laburos que hice con Maradona y con Evita. Primero que el personaje está vivo, Evita y Diego, cuando los dibujé, ya no estaban entre nosotros, y tuve que hacer toda una reconstrucción sobre rompecabezas terminado. Messi no es un rompecabezas terminado, es un rompecabezas que va a seguir, porque ahora está en Miami, vamos a ver cómo sigue con la Copa América, cuándo se retira y bla, bla, bla. Pero con todo eso tuve que ponerme a estudiar el Messi que me faltaba, que tiene que ver con los libros, con los videos, con los reportajes, y construir este Messi que es este Messi que está en el libro, ¿no? Que no lo sé explicar mucho, sino que mi dibujo lo explica mejor, ¿no? Claro, y sé que estaba repasando, tengo un ejemplar aquí en mis manos y lo estábamos viendo desde ayer. ¿Cuánto cuesta hacer un Messi enojado? Porque pocas veces lo vi enojado con el gesto de enojo, ¿no? Incluso en el andá para allá bobo, no hay como una cuestión... Sí, se lo notamos más, pero incluso esto no es para mí en la renuncia de la selección, o sí lo vimos triste pero enojado, como que el gesto no le cambia demasiado, ¿no? Y digo, en los trazos, vos sabés más que yo, más que nosotros que dibujar, de dibujar, entiendo que debe haber alguna técnica para hacer a alguien enojado, por más que nunca lo hayas visto enojado. Pero cuesta, no sé decir cuesta, pero que pueda darse con la realidad más allá de que sea una caricatura. Sí, escenas de enojo. Digamos, cuando vos más investigás sobre la vida en la cancha de Messi, vas a ver enojos. Porque lo maltrataron mucho en el partido con Países Bajos, lo hicieron bosta. Sí, claro. Siguieron, le pegaron, estaba enojado, muy enojado. Es el partido que más enojado lo hemos visto. Bueno, tiene esos enojos. En la técnica del dibujo, como vos decís, sí, yo puedo hacer trucos como para que lo veamos enojado. Pero no me sale mucho enojado. Me sale una mirada más angelical, muy esos dos puntitos, esas cejitas para arriba que son como angelicales. Y aparte su conducta en las canchas del mundo. Siempre ha sido el tipo que le pegaban y se levantaba enseguida, ¿no? El que teatralizaba. Nos tiene acostumbrados, Messi, a un tipo muy humilde, muy laburante. Laburante a pesar de su genio. Y un tipo que aprendió a ser capitán, ¿no? Aprendió a ser capitán y a bancársela. Siempre se la bancó. Desde que ves los videos del niñito que está en el piso, se levanta, sigue, pa, 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 ¿no? Así que no, cuesta mucho encontrar en la realidad verlo enojado. Ahora, como dibujante, yo podría dibujarlo mucho más enojado. Pero no me sale tampoco. No me sale como el 1% de la vida de Messi, me sale que es enojado. Miguel, a ver, viste que en las series está muy de moda cuando tiene un éxito rotundo hablar de un spin-off, ¿no? De agarrar otro personaje y analizar su historia o contar su historia. ¿Ves vos como dibujante, como humorista, en la vida deportiva, la pública de Leo Messi, alguien a quien tomar para hacer un spin-off y, en tu caso, empezar a dibujarlo? Mira, me parece que así como personajes, hay uno de los dibujos del libro donde el Quijote es Fideo, es Di María, y el escudero es Messi. Porque Messi es más cerebral, bueno, es el 10, ¿no? El otro es más el loco, el que hace los golpes claves en las finales, ¿no? Creo que Fideo es un personaje muy interesante, pero Messi siempre tuvo a alguien al lado, comparativamente, o de compañero. Ronaldinho fue muy importante en la primera etapa en el Barcelona, ¿no? Lo aupó bastante, fue importante su cotejo y su rivalidad con Cristiano Ronaldo, ¿no? Creo que Cristiano Ronaldo lo dibujó mucho a Messi, y Messi dibujó mucho a Cristiano Ronaldo. Sabemos quién ganó de los dos, pero me parece que sí, que siempre hay alguien, un atlater, alguien que lo acompaña. Nunca, nunca el ídolo está solo, nunca. Porque esto, aparte, no es tenis, esto es fútbol, hay 10. Él, en la jugada de Colomaní, él está en el medio campo, se podría haber derrumbado su vida en un segundo. Pero apareció la gamba del dibu y se salvó, pero él estaba bien lejos de la jugada. Uno cree que Messi está cerca de toda la jugada, que es como una especie de dios omnipresente, ¿no? Pero no, muchas veces está re lejos, parado, viendo qué hacen sus compañeros. Entonces, yo creo que Messi no está solo nunca. Pero, claro, a la hora de la verdad, está solo y toma las decisiones que toma, ¿no? En el segundo gol de Fidel, las dos veces que la toca es clave como para habilitar a Álvarez. O en la jugada donde se lleva por delante a Bardiol en el gol a Croacia de Álvarez también. En esa jugada está solo, ¿no? Está solo con el rival. Miguel, te quería consultar por un lado... Miguel, te quería consultar por un lado, y vos traigas a colación el libro que hiciste sobre Diego. A diferencia de Diego, que tuvo una vida mucho más expuesta. La verdad que Messi es muy difícil verlo. Dio muy pocas notas, muy pocas entrevistas, es muy cuidadoso de su vida privada. ¿No te costó un poco esta investigación, más allá de ver todos los videos y los partidos que hay de él? Si tuviste la chance o si quisiste hablar con él en el marco de la elaboración de este libro. Y también preguntarte si hubo algún dibujo puntual que se te haya ocurrido en un momento que viste alguna jugada. Dijiste, es un dibujo por acá. Más allá de, me imagino, los que salen cuando uno se sienta específicamente para dibujar, para ilustrar, en el contexto de la elaboración de este libro. Vamos a ver, voy a ver si puedo contestarte todo. Importante para mí fue la ayuda de mi hermano Jorge Repiso en toda la investigación, porque él es periodista. Mucho de lo que está en el libro volcado hacia la parte lúdica, evasiva, jodona, tiene que ver con un rigor que yo siempre laburo. Yo siempre laburo con lectura de libros previos. Por ejemplo, acá hay un libro de Balaguer, que es un catalán que paralizó la biografía de Messi cuando estaba en el Barcelona. Creo que tenía recién cuatro balones de oro cuando lo paralizó, pero a mí me sirvió mucho porque hace una investigación, el español, una investigación muy certera de lo que son sus tiempos de formación. Y después, sí, investigar, volver a ver los goles claves, volver a ver reportajes donde hablen de él, porque él la verdad que no habla demasiado. Recién está hablando a partir de que está coronado como campeón del mundo. Y en cuanto a dibujar en momentos claves, a mí me gusta mucho dibujar los goles, ¿viste? Recordar los goles, es decir, hice paso a paso el gol contra el Getafe, que es el gol maradoniano, hice el gol al Manchester, al Real Madrid, y por supuesto muchos de los goles o asistencias claves que tuvo en Qatar 2022, ¿no? Y muchos, digamos, hay como un par. Si bien el libro tiene 120 dibujos, casi todos inéditos, debe haber cuatro que hice en esta misma casa mirando el Mundial, ¿no? Porque yo tenía que proveer al diario o a Telam o a las redes mismas lo que iba viendo en el Mundial. Entonces, hay un par de jugadas o de goles que han salido en el momento de la cocción, digamos, del Mundial, ¿no? Por ejemplo, me vine a Pinamar para hacer, junto con el Ruso Berea y Pedro Saborido, un programa de radio desde Villa Gesell. Es decir que acá hay mucho de concentración mundialista cuando yo me aíslo de la capital federal, me vengo acá, y hay mucha concentración porque el partido dura 90 minutos, pero después hay que seguir viendo cosas de Messi, ¿viste? El periodismo deportivo te brinda mucho de eso, pero para mí también es reimportante haber ido al barrio de la infancia, ¿viste? Ayer a la bajada ahí en Rosario, haber visto esa geografía donde el enano veía las cosas con esa escala, y después ir a la bandera de los Grandoli, que es el primer club que lo llevó la abuela y lo impuso al director técnico que lo pusieran frente a esos jugadores aguerridos y altos para su edad, ¿no? Todo eso, para mí es reimportante lo de la infancia, ¿sabes? Porque a mí la infancia es como... El primer dibujo que tiene que ver con Messi es el espermatoleo. En el espermatoleo está él, ¿viste? Llegando primero, pero después de haber gambeteado a todos los demás. Sí, para mí eso es súper importante. Lo fue en Evita, lo fue en Diego. Cada vez que tengo que trazar una biografía así de prestado y con mi ficción y todo eso, es reimportante vigilar esos primeros años, porque lo que pasa en los primeros años va a ser clave para nuestra vida adulta, ¿no? Y todo lo que él se planteó ya de ganador, ya de ser el mejor, bueno, es lo que estamos celebrando hoy, ¿no? Es una figura de tan simple es compleja, ¿sabes? Porque Maradona se explica solo, Evita también. Tengo que compararlo porque... Sí, claro, porque aparte... ¿Lo tomamos como una trilogía dentro de tu trabajo artístico? Si yo hiciese... Mañana en el secundario me piden, hace un trabajo práctico sobre Miguel Rep. Y yo puedo decir, bueno, su trilogía, bla, 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 y sumar Messi a esos otros dos libros. Sí, porque tienen... Como diseñador gráfico que soy, o como planteador de la edición, yo elegí el mismo formato, la misma... ¿No? Como para ponerlo a los tres juntos. Sí, digamos que si yo sigo haciendo... Si yo sigo haciendo nacido para molestar o nacido para qué, siempre voy a ser en ese formato. ¿Y cuál sería el próximo nacido? ¿Ya está en mente? Me late mucho ahora, después de un personaje tan difícil y tan... Ah, sí, tan inagarrable, porque aparte está en funcionamiento, me suena mucho Charlie García. Ah, mirá, y claro, claro. Porque es riquísimo. Yo creo que Charlie ya me podría poner a hacer el punteo de su vida. Porque primero yo hago un punteo de la vida, ¿no? Con los libros, con lo que sea. Y digo, bueno, nació en Rosario, el papá trabajó en Ascindar, Macía, Pep Guardiola. Viste que hago como un punteo de muchos temas que después voy a hacer los dibujos o los chistes, ¿ok? Y Messi me deberán haber surgido como 250 para llegar a 120 dibujos, ¿ok? Yo creo que si hago hoy a Charlie, me van a surgir 500 punteos, por lo menos. Claro. Porque forma parte de nuestra vida y nos ha dado muchas imágenes. Como dibujante, es reimportante que aparte de los datos biográficos vitales, también haya dado imágenes. Son muy importantes las imágenes para despertarte de más imágenes, ¿no? Claro. Messi te ha dado imágenes. Maradona te ha dado infinidad de imágenes que tienen que ver con la televisión, que tienen que ver con los goles, que tienen que ver con los vicios, que tienen que ver con todo, ¿ok? Pero Charlie es tremendo porque a Charlie se le sumaría la lírica de Charlie. Claro, claro. No solo su conducta, no solo su paso por la primera, digamos, por la democracia camporista, luego toda la dictadura, luego la primavera alfonsinista, luego el menemismo, y luego la enfermedad, y luego... Entendés, como que tiene tan... Charlie, son tantos Charlie que es súper rico. Messi son un poco lo que dibujé cuando hice el Every Road, ¿no? Sí. Él está cruzando como cuatro edades, ¿no? El niñito que está vestido con la camiseta de Nunes, luego el pibe de... el más joven del Barça, luego el del PSG, y coronando, como si fuera Lennon en Every Road, él con la copa ya capitán de la selección del Qatar 2022. Así que él da imágenes, pero me costó encontrar muchas de las... Miguel, la llegada... Muchas las tuve aquí. La convocatoria de Hernán Casiari para el prólogo, es una idea tuya, es una idea de la editorial, porque es un crossover. Es un crossover grosso. Es una... Mirá, te digo cómo es la cosa. La cosa es así. En Evita y en Diego me acompañó mi amigo del alma, Pedro Saborido. Pero Pedro no es tan futbolero. Y entonces no lo quise abotonar a esta cosa. Porque él no es... Él es más de Diego, ¿no? Entonces él vino a mi taller, me hizo como una especie de reportaje, y luego envasó esos prólogos brillantes que son los de Pedro. Y en este caso, Casiari es de... Es medio de cajón, ¿viste? Yo laburé bastante con Casiari en Orsay, la revista Orsay. Establecimos una... Y a la hora de elegir Messi, es el que mejor describió a Messi. Primero como perro, y segundo con la valija. Es decir que, si tiene un narrador Messi, ese es Casiari, porque Casiari estuvo... Todo el ciclo del Barcelona estuvo en Barcelona. Claro, viviendo en Barcelona. Hernán vivió, gozó, vivió junto con mi amigo Altuna, digamos, todo el crecimiento y toda la gloria del Barça, y la conocen bárbaro. Entonces, a la hora de pedirle a Hernán, me dijo enseguida que sí. Bueno, esa gente que te acompaña en la vida, ¿no? Son compañeros de la vida. Miguel, ¿hubo alguna devolución? No sé si pudiste hablar con Messi en el proceso del libro, después que salió, ¿de la familia de Messi? No, no, no conozco a nadie de la familia de Messi, no lo conozco a Messi. Espero poder conocerlo. Ahora hay una... Hay un escritor francés que publicó un libro que se llama El Rey Lío, no sé si lo han visto, que se llama Clarence Torchut, que trabaja en la revista que se llama France Football, creo que es la que da el Balón de Oro. Sí. Entonces, él hizo ocho entrevistas, ocho entrevistas a Messi en la previa a los Balones de Oro, porque una cosa que me enteré por Torchut es que los Balones de Oro se dan una semana antes de la ceremonia. Entonces, Messi, cuando va a la ceremonia, sabe que va a ganar. Es increíble, ¿no? Mirá. Entonces, ¿qué hace la revista? La revista hace un especial fotográfico en la casa con los ocho balones, ponele, ¿no? Pero la tiene que publicar después de la obtención del octavo balón. Pero sale al otro día. Entonces, ¿cómo hace esa producción? La hacen... Eso, bueno, y Torchut me dijo que él, bueno, tiene buena llegada a la gente y que llegado el momento si voy a alguno de los lugares de Messi, sea Rosario, Kentucky o Miami, bueno, se lo alcanzaré, qué sé yo, no sé. Vené, vené. Tengo ganas, sí. Miguel, te agradezco enormemente este ratito que nos has dado para hablar de tu libro. Sos un artista que admiro y que consumo y me da mucho placer poder charlar contigo sobre tus libros y tus dibujos. Abrazo enorme y que tengas un enorme 20-24. Muchas gracias. Gracias. Igualmente a todos ustedes. Chau, Nacho.